Hola amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a Sorpresas Inolvidables. El día de hoy estamos aquí en Santiago Postol, vamos a celebrar el cumpleaños de la señora Florentina López. Hoy está cumpliendo 70 años. Todas estas sorpresas se enviadas por parte de Pablo Padilla López y su nuera Esther Contreras, de Palemón Padilla López y su nuera Macrina Contreras, también de Cita Padilla López y de su yerno Ignacio Contreras, también de Esperanza Padilla López y su yerno Sergio López, también participa en esta sorpresa Alejandro Padilla López y su nuera Serena Sánchez y tenemos también a la señora Minerva Padilla López y a su yerno Francisco Martínez. Entonces vamos a llevar esta sorpresa a la señora y tenemos a nuestro amigo el osito Teddy. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias Gracias. 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 Carolina López. Gracias. 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 Hola. Guadalupe Vázquez. Muchas gracias. 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 A nuestra amiga Marlette. A nuestra amiga Marlette. Ayer estuvimos con ella acompañándole sus 15 años. Espero que se la haya pasado muy bien y que haya disfrutado de nuestro amigo el Osito Teddy. Que en unos momentos más va a iniciar el baile. Va a sacar los pasos prohibidos. Y ahí vemos a nuestro amigo el Osito Teddy. , . Pues vamos a mandarle un saludo a todos nuestros amigos que nos siguen y nos acompañan en nuestras transmisiones ya tenemos también nuevos amigos el día de ayer estuvimos ahí en prajeris de guerrero acompañando a marlet muchas gracias por confiar en nosotros ya tenemos ahí nuevos amigos hasta para jerez de guerrero un saludote que para cada una de las comunidades donde hemos asistido y hemos estado en los eventos aquí para los amigos de asunción ocotlán asunción mixtepec de santa lucía ocotlán también de los amigos de santa lucía del camino para un saludo para allá para nuestros amigos de magotlán de porfirio díaz para la villa de guerrero también para nuestros amigos de san sebastián que están los amigos de san antonio castillo velasco no 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 de la señora Florentina que la están acompañando en esta fecha tan especial para ella, le deseamos lo mejor de lo mejor y esperamos que se divierta con nuestro amigazo, el osito Teddy el osito bailarín para que saque los pasos prohibidos y nos divertamos juntos en esta transmisión en este evento aquí en Santiago Apóstol Hola Tere de Pérez muchas felicidades mi señora hermosa Dios la bendiga ya le mandamos tu saludote amiga Tere Tere de Pérez nuevamente muchas gracias amiga Guadalupe Vázquez por tus estrellas que los envías aquí vamos a mandarle señora Florentina Hola señora Florentina tiene un mensaje de Tere de Pérez dice muchas felicidades a mi señora hermosa Dios la bendiga le escribe Tere de Pérez ahorita la está viendo sí, perfecto, perfecto pues ahí está tu saludote es amiga Tere de Pérez sí, perfecto, perfecto, perfecto gracias a todos 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 Gracias por ver el video 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 Bravo Bravo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les deseamos Un saludo Gracias por ver el video Octavio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video